Estoy cansada, estoy, son muchos sentimientos y no los considero todos positivos. ¿Sienten miedo? Sí, sí, por supuesto. Cuando uno de alguna manera hace este tipo de cosas, sabe que puede desencadenar cosas no muy agradables. Claro que sí, pero hasta el momento las regidoras solo lo están haciendo allá. En el momento no han venido a presentarse aquí. Entonces, ¿dónde está el apoyo que están diciendo por las redes y no se encuentran aquí? Creo que sí, ya. Creo que una nada más se comunicó conmigo y fue cuando estaba en el arresto. Pero después de esa nota, absolutamente ninguna regidora se ha comunicado conmigo. ¿Quién se comunicó? ¿Cuál regidor? Creo que se ha pedido a Rojo, Rosy Rojo, ¿no? ¿Sí? López. López, perdón. Sin embargo, ¿se siente preparada para lo que pudiera venir todavía? No, no puedo decir que me siento preparada porque hay muchas activistas que desaparecen, porque hay muchas activistas que le pasan cosas malas. No, no, no me siento preparada por eso que no. Pero estoy tratando de querer hacer algo.